En otros temas, Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente durante la presidencia de Ernesto Zedillo, sostuvo que los permisos a la empresa Calica se otorgaron hace 35 años desde el ámbito local y no exclusivamente desde el Instituto Nacional de Ecología como difundió la Semarnat. En una carta enviada a Milenio, la académica sostuvo que la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.U.B. ha realizado actividades extractivas en Playa del Carmen desde 1986 con permisos estatales y federales autorizados por el entonces C.D.U.E., la S.C.T. y el gobierno del estado de Quintana Roo. Precisó que en 1996 el gobierno del estado de Quintana Roo otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación de la mina a dos predios nuevos, la Adelita y Corchalito, y cada cinco años hasta el 2016 fueron renovando la autorización. Aquí hay que recordar que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la empresa Calizas Industriales del Carmen demandó a México una indemnización millonaria debido a que no se les amplió la concesión para explotar un banco de materiales en Quintana Roo y acusó que ese tipo de actividades fueron las que permitieron los gobiernos anteriores y los supuestos ambientalistas. Gracias por ver el video.